Bienvenidos amigos, gracias por darle like a nuestros videos y suscribirte a nuestro canal. Adiós a la maldición, tuvieron que pasar 317 días para que la selección de Honduras volviera a conseguir un triunfo en partidos oficiales. La Honduras de Diego Vázquez derrotó como visitantes 1 por 0 a Curacao, en el inicio de la Liga de Naciones de la CONCACAF con solitario gol de José Mario Pinto. La H no se mostró superior a Curacao y la pasó mal, pero logró el triunfo. Y de esa forma rompe una pésima racha de 17 partidos sin poder lograr un triunfo. Una pesadilla para los catrachos que ya quedó atrás. Y del actuar de Rubilio Castillo, ni hablo, ya quedó demostrado que se confundió de deporte y debió ser boxeador. El tiempo, bueno, es la dinámica de las elecciones. Yo lo dije en la previa que Honduras es un grande del área, un gigante que estaba dormido. Y bueno, hay que empezar a despertarlo de a poquito y a empezar a generar confianza. Y bueno, como decís vos, creo que es un buen comienzo. Pero, lógicamente, con tan poco tiempo, como dije anteriormente, hay que dar indicaciones claras, prácticas, cortas, que se entiendan. Y que, en el tiempo que tenemos, lograr esa cohesión que anteriormente había costado. Y bueno, esperé un buen comienzo, ganar acá en Curacao. Pero, bueno, lógico, comparto con vos que tenemos que seguir mejorando en un montón de detalles. El técnico del Olimpia, Pedro Troglio, en Argentina antes de viajar a Honduras, se confesó en una entrevista con la cadena internacional TIC Sport. El estratega argentino reveló su más grande secreto, la cabala que usó en Honduras para conseguir los cuatro campeonatos consecutivos en la Liga Nacional con el Olimpia. Es una compañía la cabala, no es que trae suerte, vos también has perdido con cabalas. Pero la cabala es como una compañía, los técnicos sobre todo, estamos solos. Uno limpia siempre la misma ropa, el mismo calzoncillo. El calzoncillo ya tiene un agujero que si algún día me descomponía y me tenían que llevar a un hospital y me tenían que sacar los pantalones, era vergonzoso. Este es el cabezón, a veces que dicen que hay que tener el calzoncillo sano. Bueno, el niño no estaba sano porque lo dejaba así, después lo prendí fuego. En los últimos días ha circulado, e incluso lo dan por hecho, el fichaje de Juan Pablo Montes por el Olimpia. Pero la afición blanca no olvida y se ha viralizado un video del defensor cuando jugaba en el Motagua, donde asegura que jamás jugaría en el Olimpia. ¿Cómo te leas, Juan Pablo, si ama al Motagua y si jugaría en el Olimpia? Claro que si ama a Motagua y no jugaría en Olimpia, porque ese ha sido mi sueño desde pequeño, jugar en Motagua. Sé que no se me dio al principio estar en primera división en Motagua, pero sí estuve en segunda. A mí me dieron a elegir si quería ir a hacer pruebas a Olimpia o a Motagua. Yo elegí Motagua porque soy Motagua y gracias a Dios regresé a Motagua y aquí estoy y aquí me quiero retirar. Amigos, muchas gracias por ver nuestros videos. Recuerden suscribirse a este canal si aún no lo han hecho, darle like y dejarnos en un comentario su opinión sobre los temas mencionados en este video. ¡Suscríbete al canal!